Vamos al segmento de análisis político de todos los viernes con Adolfo Pons de la Garza. Fito, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo vas de viernes y de semana y de mes? Arnoldo, muy buenas tardes a ti y a todos los que atienden el programa, el segmento. Que bueno, sobre todo el segmento, porque después de los programas agitanados que hubo... Tuvimos que andar por todo el estado viendo que andaban haciendo los alcaldes. Así es. Una disculpa porque a quienes te siguen y a ti no los pudimos enlazar el viernes pasado. Así es. Pero bueno, aquí estamos con novedad. Fíjate que lo que más me llama la atención, sin lugar a dudas, es lo que ya habíamos comentado. ¿Cómo se iba a reflejar en la percepción ciudadana la oleada de inseguridad y ejecuciones que había habido en León? Y ya en su tiempo las comentamos y dijimos, bueno, vamos a ver cómo se refleja en las siguientes cifras oficiales. Aunque creo que la encuesta todavía no registra septiembre, que fue el mes con el pico más alto. No, exactamente. Está registrando nada más el mes anterior, que estábamos hablando, de cuándo y de los meses anteriores, de cuándo sucedieron sobre todo los más notorios, los de ahí de HIV y de Ramsa y los de Plaza Mayor y cosas de ese tipo. Hay que ver también ahora cómo sale la siguiente encuesta para finales de año, para ver que ya se está reflejando septiembre. Encuestas del Inegi, Fito. Es una encuesta del Inegi que publica la percepción sobre la seguridad o inseguridad que hay en las principales ciudades de México. Y bueno, nos damos cuenta cómo pavorosamente León sube rampante hasta ocupar. Casi el 83% de los leoneses se sienten que están inseguros en la ciudad. O sea, nunca habíamos tenido... ¿Contra anteriores mediciones? ¿Hay un brinco? Andábamos, sí, hay un brinco sustancial, porque andábamos en la media nacional sobre alrededor del 71, 72%, pero nos vamos hasta un 82.9%, cerca del 83%, donde estamos muy por arriba de la media nacional y con un incremento sustancial que no es otra cosa más que el reflejo de lo que estamos viviendo en León. El estudio distingue asuntos de violencia, asuntos patrimoniales, robos de asesinatos. Entonces, no, es inseguridad en general. Nada más es la percepción de la inseguridad. ¿Cómo te sientes tú en la ciudad? ¿Seguro o inseguro? No hay de otra. Tienes que complementarlo con otras... Bueno, sí te sientes inseguro, digo, ves el coche, lo dejas cerrado y volteas a ver quién, te bajas en un Oxxo a comprar algo y te bajas tus cosas, etc., ¿no? Eso es lo que te provoca precisamente la percepción. Tú no te sientes seguro en este hecho o muchas veces vas con tu esposa y con tu familia y te dicen, no, 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 no me dejes sola, o no, aquí no te pares, mira, está muy oscuro, vente, vámonos al otro lado, o no me gustó ese señor que está ahí parado, vente, vámonos. Esa es la percepción de la inseguridad. Y si le ponemos el otro factor de otra encuesta, nos damos cuenta que cerca del 61 o 62% de la población en León considera que la policía no es nada capaz o es muy poco capaz para enfrentar la situación que estamos viviendo. O sea, no tenemos la confianza en la policía. Nos sentimos inseguros, estamos cayendo en un patrón un poquito de desesperación para exigir la respuesta adecuada de los gobernantes, pero que no salgan con que, pues esto es cultural, aquí la vida no vale nada. Y la segunda es, oye, pues fíjate que esto es para, es cuestión nada más de asuntos de venta de droga, cuando también si nos vamos a otra encuesta de la Comisión Nacional de las Adicciones, nos damos cuenta de que el mercado de consumo en León y en la región no ha crecido, es insignificante realmente lo que, la cantidad de la población de León que consume drogas. Estás hablando de marihuana del 1.2% y estás hablando de cocaína del 0.2% de la población. Pero mira, cuando la autoridad utiliza el argumento, yo he escuchado a políticos de alto nivel decir, hay un gran mercado de drogas, hay una descomposición social, un poco como justificando por qué se incrementan la violencia o otro tipo de delitos. Bueno, por otra parte no se les ve actuando en programas de prevención, incluso si eso fuera cierto. Entonces, a ver, también te toca a ti, tienes a la Secretaría de Salud, tienes una dirección que está tratando de evitar, que prevenir, si lo vemos como padecimientos sociales, tampoco lo vemos destinándole recursos a esta situación, ¿no? Haciendo campañas publicitarias, orientadoras, usando la Secretaría de Educación para transversalmente inducir en los programas educativos el tema, ¿no? Claro, y lo que me llama más la atención es que toman una serie de medidas más desde la perspectiva de política de percepción social más que una medida real de política pública o de política administrativa correcta, que por un lado te dicen, es que eliminamos 400, 500 plazas que había de 6,540, se eliminan y quedaron 6,000, pero vamos a crear 400 para seguridad, ¿no? Y lo único que están haciendo al interior es, bueno, es verdad, se eliminaron 100 plazas y esas 400 las están mandando al área de seguridad y donde ahora dicen es que la mitad de la nómina de León se va a gastar para la cuestión de seguridad, en el área de seguridad, que no son elementos, esas 400 plazas no son elementos reales en la calle, hay gente de apoyo, hay gente de análisis, hay secretarias, hay otro tipo de cosas. Entonces, ¿será este el tipo de movimiento? Entonces, ¿realmente van a abonar este tipo de acciones? Ya no pregunto a las 400 personas extras al área de seguridad cuando falta la integración y quién va a ser su nuevo jefe y ya no preguntarnos si entonces el secretario de seguridad se va a volver la secretaría más importante laboralmente hablando en peso específico adentro de la administración pública municipal, sino realmente va a ser efectivo ese gasto para dar los resultados. Hoy ocurrió un suceso que merece también, bueno, ser investigado antes que nada. Muere un policía. Muere por un disparo de su propia arma que le fue, pues bueno, arrebatada o quitada por la persona que le quita la vida. En la madrugada atiende una llamada que aún no se sabe por qué hay confusión y hay dos versiones, si es un robo en un domicilio o es violencia intrafamiliar. Correcto. Pareciera ser y hay que revisar si no fallaron protocolos, si el elemento no fue enviado solo a una zona de riesgo, en una colonia conflictiva, Los Limones, si no debió haber ido acompañado. ¿Cómo también debe haber respuestas de la policía, digo, ya estudiadas en muchas otras ciudades, en muchos otros lugares, de no poner a los elementos en riesgo? Y aquí hay un... Hay que ver si los mandos están actuando correctamente, si no lo mandaron ahí a una situación de peligro que podía ser prevista. Totalmente de acuerdo contigo. ¿Qué falló el protocolo? ¿Es llegar a cerciorar? Ok, él fue a cerciorar. La pregunta es, ¿debió de haber solicitado apoyo? ¿Debió de haber enfrentado a mano limpia a esta persona cuando él aparentemente iba solo? ¿Qué sucedió? ¿Por qué se mandó? Hay muchas preguntas, pero la otra que yo le añadiría es, oye, ¿estaba bien capacitado? ¿Por qué? Porque no supo contener una agresión y fue desarmado. Y esa es parte de una capacitación. Entonces, yo me iría más hacia también después a preguntarle, si estaba bien capacitado entonces, o estaba mal capacitado, entonces, ¿es bueno atender el llamado del alcalde a pretender reducir a cuatro meses solamente la capacitación para tener policía? Claro. ¿Son suficientes esos cuatro meses? O si no lo estaba, pues entonces, Dios mío, ¿qué está sucediendo? Muy bien. Y tú hay que seguir atentos al tema, tanto a las condiciones en las que está creciendo, por las que está creciendo la inseguridad, como a las respuestas que está dando la autoridad. Porque también pueden estar agravando el problema en lugar de enfrentarlo. Así es. A lo mejor están más preocupados ellos pretendiendo asegurar su puesto que pretendiendo asegurar la ciudad. Así es. Fito, gracias, como siempre. Muy buenas tardes. Que tengan muy buen fin de semana a todos. Nos han ocupado mucho los temas de seguridad. Luego ya regresamos a los temas de política, ¿te parece? Nos vamos. Al final es política. Claro. Política pública. El local atiende las necesidades de la población y es sobre todo la más apremiante, ¿no? Muy bien. Buen fin de semana y muchas gracias. Como siempre te leemos en Zona Franca. Un gusto. Gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Vamos a una pausa. Continuamos. Buenas tardes.